está la hermosa jesly gómez es de caracas venezuela y vive en guadalajara de mexico ha publicado más de 663 vídeos y tiene miles de seguidores le encanta hacer deporte y llevar una vida fitness ha sido ganadora de los WPBBFF el concurso que reúne a los atletas fitness más prestigiosos del mundo actualmente trabaja como modelo y sueña con lanzar su propia marca deportiva ella nos comparte algunas frases de motivación fitness puedes lograr lo que quieras en la vida con disciplina con imaginación y la confianza de saber que todo es posible todos somos reemplazables pero irrepetibles ahí está la pequeña diferencia no te acostumbres a nada ni a nadie para que nada te haga falta empieza tu semana con la mejor actitud cuando te sientes bien contigo misma no hay nada que ocultar y mucho menos que modificar nunca dudes de mostrarte tal cual eres sin pretensiones de nada si te gustó este vídeo no olvides darle me gusta y suscribirte al canal el blog y curiosidades bye bye